En una fotografía podemos encontrar miles de significados, recuerdos e historias. Cuando fotografiamos a alguien o algo, le permitimos seguir existiendo a través de la imagen. Aquello que fotografiamos adquiere una importancia que podemos transmitir en distintos espacios e incluso a través de los años. Esta es la idea principal que transmite la enorme trayectoria de Lola Falcón, la destacada fotógrafa chilena que dejó una huella imborrable en el registro documental del siglo XX. Aurora Emma Falcón May, a quien de cariño apodaron Lola, nació en Chillán en el año 1907. Vivió gran parte de su juventud en París, donde conoció de cerca las transformaciones sociales de los locos años 20, que traían nuevas miradas sobre la creatividad artística y la emancipación femenina. En Madrid, ciudad a la que llegó junto a su esposo Luis Enrique Delano en 1934, nació su pasión por la fotografía. Sin embargo, no fue hasta finales de los años 40 cuando decidió profesionalizarse. En esos momentos se encontraba en Nueva York y comenzó a tomar clases con fotógrafos célebres como Berenice Abbott y Joseph Breitenbach. Su vida estuvo marcada por los constantes viajes alrededor del mundo. Por eso, se estableció en diferentes lugares, llevando consigo su amor por la fotografía. Su propuesta revolucionaria se centró en la transmisión de información. Para ella, la fotografía tenía fines referenciales y su objetivo siempre fue mostrar diferentes mundos para que se pudieran conocer en otros, junto a sus tradiciones y sus personas. En su obra, es posible ver temáticas sociales como la vida cotidiana, el espacio urbano y lo marginal de cada ciudad, reflejando su postura política y su compromiso con el valor social de la fotografía. Esto fue el sello distintivo del trabajo de Lola Falcón y nos permite, incluso hoy, entender a esta tecnología como una herramienta para conectar con otras personas, sin importar lo distintas que sean nuestras realidades.